Y ahora yo le digo la verdad, la olla está y yo me anoto aunque sea como ayudante de cocina para entrar a tirar papa, mandioca, lo que se pueda adentro. Me parece que también en la olla tendría que estar esto. Todos vamos a poder aportarla a ese lugar y que todos nos vamos a poder empezar a conocer por lo que hacemos realmente. Las ideas que tienen que ver con cómo enfrentamos la ametralladora de los multimedia. Con medios que nos permitan no solamente transmitir el conflicto o la represión o la resistencia, sino también esos pequeños logros. Hay un montón de cosas que uno no se entera de todo lo que se hace, de todo lo que hacen los compañeros. El material de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. También para adentro de esta organización nuestra acortar distancia. Partiendo de esa lógica me parece que lo que hay que empezar a hacer a través de la comunicación es empezar a ocupar espacios. Mostremos el hueso y la carne, digamos. Así que desde ya yo estoy anotado como ayudante de cocina y ojalá que un día tenga en la cocina. Nada más.